Amable saludo para toda la audiencia de Prensa Libre Casanare, nos encontramos en este momento desde las instalaciones de la Casa de la Mujer, presentes en la Feria de la Mujer Libre de Violencias en conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Precisamente estamos con una de las emprendedoras exponentes en esta feria, ella es Paola Lemus. Bienvenida a este espacio de Prensa Libre Casanare. Buenas tardes, muchas gracias por su amable audiencia. Bueno, cuéntanos un poco sobre tu emprendimiento, ¿qué es lo que haces? Mi emprendimiento es figuritas en 3D en FOMI, hacemos muñecos personalizados de todas las profesiones, personalizamos los regalos y todo lo relacionado con el FOMI. Cuéntanos cómo aprendiste esta técnica, cómo llegaste a perfeccionar estas figuras. Bueno, esta técnica la aprendí en pandemia, fue casi toda hecha por cursos en internet con profesoras virtuales y una profesora de Santa Rosa de Viterbo, que fue la que me enseñó la técnica de FOMI 3D. Bueno, ¿cómo los benefician a ustedes como emprendedoras que se realicen estas ferias, que se abran estos espacios? Con estos espacios nos dan a conocer, dan a conocer nuestros productos y podemos llegar a mucha más gente. ¿Cómo impactó el emprendimiento en tu vida cotidiana? Mi emprendimiento fue como un salvavidas, porque yo soy profesional y no he podido ejercer y mediante mi emprendimiento pues estoy trabajando y estoy haciendo lo que me apasiona. Cuéntanos un poco más de eso, ¿en qué eres profesional? Yo soy ingeniera industrial, egresada de la UPTC. Estoy egresada hace 10 años y con mi emprendimiento llevo 7 y estamos trabajando día a día como madre, como esposa y como independiente. Bueno, quiero que finalmente enviemos un saludo a todas aquellas mujeres, porque esta feria se hace en conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Entonces, enviemos un mensaje a aquellas mujeres que necesitan de pronto escuchar esa voz de una amiga. Bueno, a todas las mujeres, quiero decirles que todas somos capaces, todas independientemente de si tenemos o no tenemos profesión, todas somos capaces de realizar nuestros sueños, de cuidar nuestras familias y de hacer lo que nos gusta. Cuéntanos también, ¿qué otros productos ofreces? Por acá vemos que hay unos productos de temporada. De temporada, velitas personalizadas, hacemos los muñequitos de decoración, estos son personalizados. Hacemos portalápices y los muñequitos ahorita para temporada, que son los de Navidad. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales o cómo las personas se pueden contactar, pues aparte de esta feria? En redes sociales me encuentran como Lovely by Paula Lemus, en Instagram y en Facebook. Bueno, y por acá tenemos a otra emprendedora. Muchas gracias. También tenemos manillas con flores. En el diseño que se escoja también tenemos conchas, perlas y también tenemos manillas para compartir. Cuéntanos, ¿cómo nació tu emprendimiento? ¿De dónde surgió la idea? ¿Cómo inició todo? Bueno, bueno, iniciando pues a mí me gusta ser emprendedora desde pequeña porque no sé si conozcan las manillas de caucho. Yo empecé a venderlas desde ahí, entonces es todos esos ingresos que me daba yo, compraba más materia, prima. Entonces mis papás se dieron cuenta y me regalaron una máquina, en esa máquina se pueden hacer estas manillas. Empecé haciendo esa y después ya empecé a agrandar mi emprendimiento como collares y ya ahorita estoy en ferias. Bueno, ¿desde qué edad comenzaste con la idea de emprendimiento y hace cuántos años fue? Todo eso empezó desde que tenía, estaba en primero y cada vez iba, cada año iba sacando un producto diferente con un estilo también diferente. ¿Cómo ha sido la acogida del público para tus emprendimientos? Pues algunos lo toman de buena manera, como que me felicitan por ser tan joven y en ese emprendimiento y otros pues no creen que yo hago todos estos productos. ¿Cuántos años tienes Juliana? Tengo 14 años. ¿Cómo ha sido la acogida de tus otras compañeras emprendedoras? No, ha sido muy bien porque entre todas nos ayudamos a pesar de que de pronto el cliente necesite otros productos, entonces entre todas nos ayudamos, tampoco hay que ser envidiosas porque cuando necesiten, entonces ahí sí ya no están para uno. Bueno, es muy cierto. Juliana, cuéntanos, esta feria, ¿qué otros días estarán en esta feria? Bueno, estamos hoy y mañana para que vengan y miren más productos. Bueno, esa es la invitación de Juliana, por allá tenemos otros stands, otros emprendimientos en esta feria de la mujer, en la Casa de la Mujer, conmemorativa al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Muchas gracias.